Lulú, Odri, Zianis Inga, Frida, Ninet Somos como una familia ¡Somos como una familia! ¡Eres el can-can! ¡Suscríbete! ¡Los felices años y veinte! ¡Mis preferidos! La vida es para millones, ¿verdad? Si estás tarte de la vida, si te pierdas la vida, si te atrelo, coja la almohada de tu vida, si te atrelo El mundo del espectáculo es una abominación por... ¡Infierno! ¿Qué va? El curita tiene un secreto, ¿cabe el que esconde? ¿Es o no es maravilloso? ¡Infierno!